El alma me sorprende La vista sumergida ¿Dónde van los colores? A la cerración Estas son luces que me hacen Ya no quedan más sentidos Del eterno Por el cielo cubre el sol El chocarte en la esquina final El chocarte en laas Los colores de lager craze El chocarte en lao Y tú eres el chocante El chocarte en laas No quedan más sentidos Es un rayo El chocarte en lao Y tú eres el fórum El chocarte en lao Y tú eres el fórum Oye, te pido por lo bien, te pierdes en un mal, para ser un mal, tú y yo sé. Oye, te pido por lo bien, yo sé. Es que me distrae mi bien. Oye, te pido por lo bien, yo sé. 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 Es que me distrae mi bien, yo sé. Oye, te pido por lo 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 bien. Oye, te pido por lo bien. Te pido por lo bien. Oye, te pido por lo bien.